Música Que tal simmers como ustedes ya sabrán se acerca a una nueva actualización Y con esto han sacado dos nuevos trailers muy extraños, totalmente extraños Pero bueno, vamos a verlos en este video a ver de que va a tratar esta nueva actualización en unos instantes Antes de irme, por cierto un gran saludo para estas tres personas que aparecerán en la pantalla Y ahora si comencemos con este video Música Música ¿Será que agregarán más vestidos? Esto sería lo más fatal que podría pasar, bueno en mi opinión, pero tal vez si quedaría muy bien Para lo que vendría siendo una nueva sala de cine, podría ser ¿Serán nuevas plantas las que agregarán? No sé, podría ser Un nuevo acuario, se vería muy genial esto en medio de nuestras casas Estas encineras serán las primeras que parezcan en forma de triángulo, bueno algo parecido Pero se ven muy geniales estas encineras Un refrigerador un poco más moderno, puedo decirlo así, no se vería nada más ¿Será que igual nos agregarán un lavapad, platos, un horno y lo que vendría siendo un lavamanos? Sería genial igual En el segundo trailer nos aparece la cine acostada en una cama pensativa o no sé si durmiendo Pero bueno, está el caso que nos presentan la habitación con una cama con más pinturas, por decirlo así Más paredes, más pisos y un tapete ¿Podría ser que lo agregué? En esta otra parte del video nos aparece la habitación más espaciosa Y podremos ver este de un recuadro de colores Una nueva lámpara colgante Y lo que vendría siendo este de una mesa de noche con un espejo Creo que ya está agregado en el juego Pero bueno, ya saben, les gusta agregar muchas cosas de más a The Sim Replay En esta otra parte del video podremos ver que la sim entra a unas puertas que no están todavía en The Sim Replay ¿Será que la agregué? En esta parte del video podremos ver este de pinturas en las paredes nuevas Que lo que vendría siendo un piso nuevo Y lo que vendría siendo sillones para cine No se ve nada más Aunque ya hay formas de crear nuestro cine Pero esto quedaría genial con nuestras nuevas construcciones Y lo único que no podría faltar serían las botanas, las bebidas y las palomitas Ahí para que nuestros Sims gasten todos sus ahorros en cosas Y en la película que van a ver Y pues bueno, con esto termina este video No se les olvide de suscribirse, de regalarme un like Y seguidme por mis redes sociales Ahora sí, nos vemos hasta el próximo video de The Sim Replay O de cualquier otro juego que suba a mi canal Ahora sí, hasta luego Y buen fin de semana Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!